Amigos, buenos días. Estoy aquí en un Strawberry Patch en North Carolina, que ven a mi espalda. Y quería enseñarles porque ahí en Miami he tenido la experiencia, pero nunca había llegado a uno. Y resulta que ahora he visto a esta cantidad de personas recogiendo fresas y me acerqué. Y quería mostrarles el lugar para que viera la experiencia. En este lugar además venden plantas florales, la gente viene con sus hijos y viene a colectar. Y quería... ¡Esa! Miren, 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 miren qué fresas tan hermosas. Miren aquí. Y miren cómo la gente viene con sus hijos y disfruta de un día de domingo, colectándolas. Es inmenso el campus. Miren además cómo hay aquí la... Tú vienes con una cesta, como viene la gente, vienes y la colectas. Miren qué agradable. Miren cómo hay gente. Y además vienen y pueden pasar, además el día de domingo, comen. Hay otras actividades acá. Miren, por ejemplo, esa señora viene con una cesta y viene colectada. Ella paga con eso y los hijos, miren cómo viene la niña comiendo detrás. Siento que la verdad que es algo bien, bien nice. Bien increíble. Y hay cola. Y además, déjenme ver, déjenme mostrarles algunas otras cosas que hacen aquí. Vamos a ver. Aquí la gente compra lechuga, compra mermelada de fresa. Compra jugos. Miren esa cantidad. La gente hace una línea y viene y compra también cebolla, papa. Miren las cajas de fresas. Miren qué fresas tan grandes. Y estas sí son fresas orgánicas, de verdad. No están alteradas genéticamente. O sea, vamos a ver qué precio tienes. Dice, por favor, llévele una caja y use un buque para la gifada. La gente sale con su cestita para sus autos y la puede... Ah, a mí también venden huevo fresco y tomate. Y si le gusta el jelly y quiere comerse, puede comprar el jelly con picantoso. También lo venden acá. Me voy a comer una pa' acá. Está rica. Usted se lleva su huasque y sale de este lugar. Pumba su carro y se llevó su cosecha de fresa. Dicen que es hasta junio. Dicen que es hasta junio. Esto no deja de sorprenderme, es este hermoso lugar. Venga y disfruta un lugar como este. Saludos.